Hay mucha gente alrededor que quiere amarla, que se siente atraída hacia ella y al final se repite el ciclo. Tenemos este encuentro con esta chica guapa en la disco y se repite el ciclo. Y es un personaje que por abajo del texto principal tiene muchísimos textos que tienen que ver con la posición de la mujer hoy en día. El tema de la maternidad no enfrentada, es decir, es un personaje que no quiere tener hijos, que está solo de alguna manera también y esa soledad está dada por muchas cosas, tanto por su incapacidad de contactarse con nosotros como también por lo que la sociedad de pronto espera de las mujeres y de ella. Entonces ese fue el riesgo para mí, hacer que se sintiera vivo y no sé, me encantó hacerlo. Yo creo que todos los personajes siempre dejan una marca en los actores que lo hacemos y para mí este ha sido un hermoso tatuaje, la verdad. Me encanta y me da mucho orgullo haberlo hecho.